Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Hola que tal mi gente, les hablo en Legritos Dos Claros Para decirles que el próximo viernes 17 de noviembre Estare con ustedes en Puebla Vamos para la acrópole Así que no se lo pierdan, Legritos Dos Claros Una belleza, síguelo bailando Que la música no pare Como a mi me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare